Ayer en hora de la noche, en calle 10 y 124, por causa que estábamos tratando de establecer, colisionaron dos vehículos, un Ford Fiesta y una Volkswagen Sabayro, sostando con lesiones menores, ambos conductores, pero producto del impacto, el Volkswagen Sabayro empezó a perder ese fuego, por lo cual tuvieron que pedir la colaboración de los bomberos voluntarios de Jesús María, y en este contacto sofocaron el mismo, pero bueno, produciéndose lamentablemente un daño total de este último rodado. ¿El accidente ocurrió en qué lugar? Calle 10 y 124, ahí fue el conductor, los dos masculinos, no se viste en gravedad, fueron trasladados al hospital Vicente Sabayro por politraumatismo leve, pero bueno, en el lugar quedaron los vehículos antes mencionados. Decíamos, ¿no se sabe el origen del incendio? No se sabe el origen del incendio, después del impacto, ambos vehículos quedaron en direcciones contrarias, y bueno, ahí es donde se percata el conductor del vehículo Sabayro, que se le empezó a salir humo del capo, y bueno, ya se generó el foco ignio en el interior, y bueno, hasta que llegó los bomberos y tuvieron la intervención, bueno, se produjo el daño total del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!